Secretos de los famosos Belinda se une para salvar el Amazonas La cantante Belinda dejó de lado los rumores en su vida amorosa con Lupillo Rivera y los aspectos de su vida profesional para levantar la voz por una causa sumamente importante que está causando alarma a nivel global debido al desastre ecológico por los incendios que azota el Amazonas lo cual amenaza con aumentar el calentamiento global Las redes sociales se han unido para dar visibilidad a esta terrible crisis que durante las últimas semanas ha sido ignorada por los medios de comunicación y por los gobiernos La etiqueta Pray for Amazon se ha viralizado en las plataformas de internet y muchos famosos de Hollywood, personalidades de distintos ámbitos así como influencer se han pronunciado al respecto para expresar su conmoción y generar conciencia sobre lo que está pasando en el planeta Leonardo DiCaprio, Camila Cabello, Ricky Martin, Luisito Comunica, J Balvin entre otras muchas celebridades han alzado la voz y han compartido información al respecto Belinda publicó una fotografía en su perfil de Instagram en donde muestra los voraces incendios que están destruyendo todo a su paso en la selva amazónica La mayor parte de los incendios está en la región de Brasil La selva amazónica es considerada como el gran pulmón verde del planeta ya que otorga el 20% de oxígeno a la atmósfera terrestre y es un santuario de la biodiversidad que está siendo destruido Belinda ha compartido la siguiente información Los pulmones de la tierra están en llamas La Amazonia brasileña ha estado ardiendo desde hace más de dos semanas seguidas en donde habitan más de un millón de indígenas y más de tres millones de especies Belinda también retomó la información de distintos medios que señalan que en el Amazonas se han desatado más de 74 mil incendios solamente en lo que va del año lo que representa un aumento del 84% de incendios forestales a comparación del 2018 La selva más grande del mundo es una pieza crítica para la restauración del clima global Sin el Amazonas no podemos tener bajo control el calentamiento global escribió Belinda La cantante española añadió varias claves que todos podemos seguir para ayudar a salvar el Amazonas y detener esta emergencia ambiental como donar a grupos que trabajen para proteger el Amazonas y los bosques informarse sobre lo que está ocurriendo en la zona compartir la información y ser consumidores conscientes Belinda también retomó el consejo de la cual muchos influencer y famosos ya han hecho eco señalando que debemos eliminar o disminuir el consumo de carne debido a que los incendios forestales en el Amazonas son provocados para deforestar y así crear áreas masivas para la crianza de animales para consumo humano ¿Qué piensas sobre el mensaje que Belinda y otros famosos están compartiendo sobre lo que ocurre en el Amazonas? ¿Tú ya lo sabías? Déjanos saber en los comentarios y lo principal ¿Tú cómo podrías ayudar en esta situación? Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Esto fue Secretos de los Famosos Soy Carla Hasta el próximo secreto